¿Por qué nos vemos tan guapos en el espejo y tan feos en las fotos? Si eres de los que se preguntan cómo es posible que hayas salido tan feo en esa foto que te acabas de tomar con lo guapo que te veías en el espejo, bueno, bienvenido al club. Si eres de los que cree firmemente que existe una conspiración entre tus ojos, tu mente, tu cámara y tu espejo, encaminada a sabotear tu imagen pública, puede que te interese la explicación de este fenómeno. Verás, esto nos pasa a todos, o a casi todos. Pues bien, la primera diferencia entre la cámara y nuestro espejo es que la óptica de la cámara nos capta de una manera diferente a la de tus ojos. En el caso de ópticas con gran angular ya empezamos a tener cierta deformación, con lo que las formas sufren una ligera pero apreciable variación. Si nos miramos en el espejo de casa tenemos la libertad de sentirnos cómodos, en cambio en una foto podemos sentirnos aterrados o nerviosos. El cambio de humor infiere mucho. Pero también hay que recordar que empezamos a tener una falsa imagen de nosotros mismos. El espejo nos devuelve nuestra cara, pero nos acostumbramos a verla con los rasgos invertidos, en una perspectiva opuesta a aquella con la que nos reconoce todo el mundo y que es la que queda reflejada en las fotografías. Todas las fotos nos muestran nuestra cara al revés de como estamos acostumbrados a verla cada mañana. Es decir, tenemos una autoimagen de nuestro rostro equivocada. Otro punto importante es la perspectiva. Cuando nos miramos en el espejo solemos hacerlo de cerca y desde un punto de vista elevado, coincidente de manera habitual con la altura de nuestros ojos. Pero cualquier observador ajeno a nosotros tiene una perspectiva diferente, más alejado y desde una altura diferente. Finalmente hay que hablar de las limitaciones que presenta un espejo para devolvernos nuestra imagen y que nosotros podamos verla. Por otro lado, las cámaras que nos captan pueden hacerlo desde ángulos insospechados mientras adoptamos posturas que normalmente no hemos ensayado ante un espejo. Con todos estos argumentos podríamos decir que las fotografías capturan nuestra verdadera esencia, pues nos retratan fuera de la zona de confort. Si sientes que siempre sales mal ante la cámara, solo debes mejorar tu postura y meter la pancita. Verás grandes resultados. En fin, más vale que dejemos de pensar en conspiraciones de la fotografía y reconozcamos que en el fondo, y como dicen algunos, esta vez el lugar del crimen es tu propia mente. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, déjanos un like si quieres ver más preguntas curiosas como esta y nos vemos la próxima. Chau!